Yo les quiero decir a ellos y a todos los maestros de todos los niveles educativos que nos ayuden, nos ayuden a fomentar la lectura, adquirir los productos que tenemos. Esta librería es más cultural que negocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es producto de las ferias de libro. Nosotros promoviendo lecturas y aproximando los libros a los niños, a los jóvenes, a las personas de todas las edades para que tengan acceso a un libro, no tengan que caminar mucho o tener que pagar demasiado por el costo de este libro. Y les quiero decir que precisamente en términos de las alianzas, nos ayuden a construir una librería en esta ancestral ciudad de Tehuantepec, Oaxaca. Este proyectito de la librería que estamos iniciando es similar a la historia que tiene la proveedora escolar en Oaxaca, porque también fue creada por un maestro cuando no había librerías en todo el estado, ¿sí? Solamente que un proyecto de estos lleva muchos años, 20 años quizás. Y este proyecto sigue caminando. La lectura nunca, nunca debe fallecer, nunca.